Música Hey que tal familia del diario azucarero, hinchas del deportivo Cali, espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video Y antes de empezar con este video, como siempre voy a invitarte a que si no estás suscrito lo hagas, le des like, comentes, compartas y actives la campanita de notificaciones para que estés enterado de todo lo que pasa con el Deportivo Cali Música Y bueno señores, siguen llegando las buenas noticias para el Deportivo Cali, nuevas incorporaciones para el club, jugadores en posiciones que el Deportivo Cali necesita nutrirse sí o sí Y como le venía diciendo, el Deportivo Cali necesitaba más jugadores en la zona defensiva y así lo hizo la directiva El día de ayer hicieron oficial la presentación de dos fichajes, dos nuevas incorporaciones que tiene el club Y le hablo del señor Francisco Mesa, defensor central y Julián Gómez lateral izquierdo Dos jugadores que fueron anunciados en los primeros videos de este tiempo de fichajes en el canal del diario azucarero, usted lo vio y hoy está confirmándolo el equipo Así que señores, dos jugadores que me gustan mucho a mí, un Francisco Mesa sólido, un defensa central que para mí es impecable Un señor que sabe salir jugando con el balón y que le va a aportar mucha jerarquía y orden a la zona defensiva Y por otro lado tenemos al señor Julián Gómez que también es un jugador que he visto, es un jugador que me gusta Un jugador que es ordenado a la hora de subir y bajar, no deja la marca botada Y creo que esto es muy importante en el Deportivo Cali Y le digo algo señores, con estos siete fichajes que se los nombro rápidamente El señor Javier Reina, Jonathan Marulanda, Alexander Mejía, el señor Lautaro Villegas, delantero argentino, Juan Manuel Valencia Y con estos dos nuevos señores, estos son los siete refuerzos que tiene el Deportivo Cali Y le digo algo, son muy buenos jugadores, jugadores que ojalá rindan en el Deportivo Cali Y ayuden a los demás, tanto a los que se quedan y tanto a los canteranos que van a subir al primer equipo A complementarse y ser un muy buen Deportivo Cali que tiene como objetivo sumar de a tres Teniendo en cuenta que estos son los siete confirmados, le vamos a hablar de otros jugadores que están próximos a confirmar Número uno, el señor Andrey Estupiñán Quiñones, es un futbolista colombiano que juega como delantero Y su actual equipo es Junior de Barranquilla, el actual campeón del fútbol profesional colombiano ¿Qué pasa con este jugador? Ya está todo acordado, ya hay un acuerdo total de parte y parte Y se espera que llegue a la ciudad, haga exámenes médicos y firme De no pasar nada extraordinario, este señor se vestiría de verde Otro refuerzo para el Deportivo Cali en el ataque Número dos, el señor Fabián Ángel, jugador de 22 años de edad Su posición principal es medio centro Y aquí pasa lo siguiente, ya está todo acordado El jugador, sus representantes aceptaron todo Y están esperando a que presente exámenes médicos y firme su contrato y será presentado Esa es la opción número uno que maneja el Deportivo Cali Si pasa algo con este jugador de no concretarse Su fichaje tienen como segunda opción al señor Juan Camilo Roa Hermano de Andrés Felipe Roa y obviamente su posición es medio centro defensivo Así que señores, de no pasar nada extraño El nuevo jugador del Deportivo Cali que probablemente acompañará al señor Alexander Mejía Es Fabián Ángel, ya sabe que al Cali le pasa de todo, se llega a caer esto Su segunda opción es el señor Roa Así que señores, es cuestión de esperar Número tres, el señor Harlan Barrera está en un proceso de acondicionamiento físico Ya está todo acordado y de pasar exámenes médicos Están para su firma para jugar con el Deportivo Cali Otro jugador que a mí me agrada Me gusta cuando un jugador, entre comillas, tiene la revancha Un ejemplo de esto es el Chino Sandoval Que ningún equipo lo quería y decidió venir al Deportivo Cali Y señores, lo hizo muy bien Esperemos que se quede y la rompa de esta misma manera El señor Harlan Barrera Y por último le voy a tocar dos nombres de dos jugadores Que están en negociaciones Todo va por muy buen camino Y le hablo del señor Andrés El Rifle Andrade Y el señor Jason Murillo Dos jugadores importantísimos Dos jugadores que a mí me gustan mucho Y creo que a toda la hinchada Le van a gustar estos dos señores En el Deportivo Cali Y de darse esto Creo que tendríamos una nómina muy completa Lo del Rifle va más encaminado Ya está, digámoslo, todo charlado Y solo faltan algunos detalles Y que el jugador se presente en la ciudad Por parte de Jason Murillo Están hablando Pero con este jugador Es más difícil llegar a un acuerdo Por el tema de salario Pero aquí entra el tema De que si el jugador cede o no Ya sabemos que no todos los jugadores O todos los que se hacen llamar hinchas Se bajan el salario Para jugar en el Deportivo Cali Un ejemplo de esto Es el señor Harold Preciado Que vino, se bajó el salario Rotundamente Y quedó campeón con el club Esperemos que esto se repita Con el señor Jason Murillo Que es canterano del Deportivo Cali Y ojo Que quiere volver a jugar En el equipo que lo formó Así que todo está en manos De los directivos Que logren hacer una buena gestión Y que este jugador vuelva A vestirse de verde Y yo le digo algo Esto sería un fichaje Un bombazo Un golazo Para el fútbol profesional colombiano Y ya para cerrar este video Le voy a confirmar La salida de un jugador Que ya estaba prácticamente Todo hecho Para que saliera del Deportivo Cali Y le hablo de John Vásquez Jugador que ya tiene todo acordado Con el Independiente Medellín Finalista de este semestre De la Liga Betplay Y lo esperan En la ciudad de Medellín Para que haga exámenes médicos Y firme con el equipo Así que Muchas gracias a John Vásquez Por la entrega Gracias a John Vásquez Por la estrella del 2021 Por la anhelada 10 Y que le vaya De la mejor manera Y no siendo más señores Yo me despido Pero quiero saber usted Que opina De todos estos jugadores Que está trayendo El Deportivo Cali Le parece Que es un acierto O que jugadores Usted traería Para el próximo año Así que no siendo más Nos vemos En la próxima Chao chao La próxima Gracias por ver el video.